Las firmas que estuvimos recabando desde hace tres semanas fue para presentar el escrito precisamente ante la alcaldesa para que revoque el cambio de suelo que es comercial, que ha restringido. Reunimos tres mil firmas, tres mil firmas reunimos de ciudadanos, ahorita acabamos de presentar el escrito con copia al regidor Alfredo Corona, que es el de la Comisión de Ecología y de Medio Ambiente, para que en un punto de acuerdo se tome la determinación de proteger esa área mediante el cambio de uso de suelo para que no puedan otorgar permisos posteriormente, porque a futuro sabemos que cuando se va a esta administración pueden otorgar los últimos días los permisos, lo que queremos es ponerles un candado para que precisamente no lo hagan. Y también tenemos pendientes con el compatrimonio del Estado, ahorita vamos a tener una reunión con el director de gobernación, precisamente porque ellos quedaron como enlace ante el patrimonio del Estado, ante la Secretaría de Medio Ambiente y ante el municipio, para que a través de ello nos entregaran todos los avances que tenemos sobre la expropiación, sobre la suspensión de las obras, que en este caso Secretaría de Medio Ambiente lo que tiene que hacer es revocar el permiso ambiental y patrimonio utilizar el expediente de expropiación que lo tiene estancado y van a hacer un dictamen técnico de hace dos meses, hasta ahorita no tenemos respuestas para que con ese dictamen se haga la declaratoria de utilidad pública y se abra proceso el expediente de expropiación Bueno, desde el 2008 presentamos la primera solicitud ante el gobernador anterior, no pasó nada, no le informaron ningún expediente reiteramos nuestra solicitud el 11 de febrero del 2010, esa solicitud se fue a patrimonio del Estado nos requirieron para que actualizáramos algunas cuestiones, aportáramos algunas pruebas y del 2010 a la fecha estamos en las mismas condiciones, no hay avances, ellos oficiosamente de acuerdo con la ley de expropiación tienen que recabar las pruebas que hagan falta, en este caso por ejemplo, con el municipio, ponerse de acuerdo a ver, en un acuerdo de cabildo, como ves tú, si el predio tiene un valor ambiental, se hace por otro lado, tienen que recabar un estudio ambiental a través de las instituciones de consulta como puede ser el INECOL, puede ser la Facultad de Biología, que ellos ya manifestaron ante la Secretaría de Medio Ambiente, cuando se les fue consultada, fueron consultados para aprobar la MIA la manifestación de impacto ambiental, ellos opinaron y coincidieron de que ese predio se tenía que resguardar porque tenía valor ambiental, porque es un corredor de olor con de carga mitad y con el parque natural tenía un valor, y que era el último que le quedaba a Jalapa, que debería de, ellos opinaron que deberían de conservar ese predio y no otorgar los permisos, sin embargo no sucedió, como vemos en el presente caso no sucedió actualmente estamos atorados porque David Velasco en el 2010, antes de irse, le otorgó el permiso a los seleccionadores y un permiso parcial con el cual abrieron calles y están notificando la ley de expropiación dice que integrar un expediente de expropiación para que pueda darse, para que se le pueda notificar a los particulares son 15 días, así dice el artículo sexto de la ley de expropiación 15 días para integrar un expediente, llevamos años, entonces nosotros les exigimos que ya sea para la semana que entra y pasan los días, como ahorita vienen, si mira ya te lo vamos a hacer para la semana y pasa el tiempo y no lo hacen ellos han caído en negligencia, la verdad que ha habido mucha negligencia de parte de ellos